Nos recibieron muy bien y ha sido una alegría inmensa el poder estar acá compartiendo junto con Granaderos en Actividad, con Granaderos Reservistas, de toda una actividad san martiniana del día, con charlas, videos y este acto. Los chicos, ¿cómo recibieron a los Granaderos? ¿Qué siente usted que se vive en este tipo de instancias en las que se encuentran los niños con esto? Que son como héroes nacionales, ¿verdad? Así es, para ellos, para los chicos son como inalcanzables, ¿no? Y el poder de tenerlos aquí, sacarse fotos, disfrutar con ellos, para ellos es una alegría inmensa. Lo que nos redunda a nosotros, ¿no? En una alegría de poder acercar al regimiento a la gente. Luis, del mensaje san martiniano, tanto de su obra como de su pensamiento, ¿qué nos puede rescatar en un día como hoy? En un día como hoy, hoy le estaba diciendo precisamente a la directora, hablábamos de las máximas san martinianas, no deberíamos dejar de olvidarnos de su reglamento que tiene para sus granaderos. En el artículo 5 dice, no se le permite a ningún granadero levantarle la mano a una mujer, sea justo o injusto, haya sido insultado o no por ella, con pena de desarrajarlo del regimiento. Algunos de los miembros de la comitiva que vino hoy decían, el pensamiento de San Martín parece incluso el 2050 muchas veces. Sí, sí, está muy actualizado. Si ustedes pueden leer su obra, si ustedes pueden escuchar las palabras de él, realmente sirve cada palabra para este instante de la vida que estamos viviendo. Y nos damos cuenta que al no haber aprovechado estas palabras, estamos sufriendo, penando esa deficiencia. Por ejemplo, el tema del lujo, ¿no? San Martín tuvo también siempre una forma, una impronta muy austera, y de atravesar la vida con lo menos necesario, pensando en valores que tienen más que ver con lo humano, ¿no? Así es, mucho se ha discutido si San Martín murió en la pobreza o no en la pobreza. No vivió ni murió nunca en la pobreza, pero eso está en la persona, en una persona muy austera, muy rigurosa, muy meticulosa. Tal es así que hoy se conoce toda la vida del general San Martín, gracias a que él pudo recopilar todas sus cartas, todas las cartas enviadas, todas las cartas recibidas, en un gran material que después Mitre hace su historia.